Quiero que me digas si me quieres, quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo, por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado, que algún día yo te voy a abandonar Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores, los que siempre te entregaba para ti Yo nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad Me está doliendo su ausencia Yo sé bien por qué me duele, y estoy sufriendo en silencio Pues yo sé que soy culpable Me está doliendo su ausencia, pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo, porque nos queremos, porque nos queremos Siempre le andaré gritando, porque la quiero Siempre le andaré cantando, porque me muero Me está doliendo su ausencia, pero es más, sé que nos duele Los dos estamos sufriendo, porque nos queremos, porque nos queremos Tanto a ti como a mí Y por eso amor mío, los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito, te quiero Y te querré siempre You're listening to my dad BJ and George flashback Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó Yo creo que mi padre BJ and George flashback Y me la carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor Lloro y lloro You're listening to my dad BJ and George flashback Y esta vez Ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras, pieno mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme aquí en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destello de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado Esa es tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo You're listening to my dad Que el espacio en ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Te fuiste diciendo Que vas a volver Pero con el tiempo Yo pude entender Que nunca me amaste Como yo te amé Que tú me engañaste Y no supe por qué Porque no te olvido Si ya eres ajena Porque te recuerdo En mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste Si tú ya eras mía ¿Por qué me llevaste Mi fiel corazón? Caminando por calles extrañas De la gran ciudad Caminando muy triste Y muy solo Te quería encontrar Ay, pero si te encontré Del brazo de ódoro No te molesté Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Yo no te lo querido Yo no te lo queré Yo no te lo queré Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay, pero dime ¿Por qué no me esperaste? El espejismo fue Tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste El tiempo lo borró You're listening to my dad DJ George Flashback Ya no creo en nada Y hasta dudo de ti Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Me enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean Los celos que envenenan Mi alma Maldita sea La duda que acabó Mi ser La cruel incertidumbre De tu amor Me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué Yo no sé por qué será Que no pierdo La razón Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Desengáñame mejor Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor You're listening to my dad DJ George Flashback Cuántas lágrimas Robaron Ya no pude llorar más Cuando tus labios dijeron Ya te voy a abandonar Cuando no estés a mi lado Mi amor muy triste se hará Porque llevo el alma herida De mortal necesidad Goza tú con mi derrota Yo tu triunfo lloraré Que te importa dejar rota Esta vida que se va Cuántas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te las llevas Y te vas Así que quieres regresar conmigo Que no encuentras el sosiego Ni la paz por ti anhelada Que tu vida es triste Y que te hago tanta falta ¡Qué tristeza! Ayer tenías mi vida entera Y jalabas de mis hilos Al antojo de tu orgullo Y tu soberbia Manejabas mi destino Y jugabas con mi alma ¡Qué tristeza! Ayer no tenías todo Y hoy no tienes nada Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Yo sé que esta noche A la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto, 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 que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me fijaré Aunque me fijas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Serás sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que me marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejar Vamos a platicar Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio de un rencor Un poco que des tú Y un poco que de yo Hará que nuestro ayer No sea un triste recuerdo You're listening to my dad DJ George Flashback No encontrarás amor igual No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar O no Porque tu amor se queda aquí Yo encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer Oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós Criéndonos así You're listening to my dad DJ George Flashback Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí Pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno Pero hasta cuándo Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Hace tiempo Hace tiempo que me agobia La tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo falto Y no puedo yo vivir Sin su calor Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digas Que se acuerda de mi amor Más no logro Conseguir más soluciones Que una lándida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tal Tomás y mi corazón Que no tengo adentro Que no tengo adentro De tanto parecer Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrión, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar Que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? You're listening to my dad DJ George Flashback Tengo miedo Que con un pájaro Que me vueles de la mano Tengo miedo De que todo lo que hago Sea en vano Tengo miedo De decirte que te quiero Y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también Llevo a la muerte Tengo miedo Tengo miedo De marcharme Y lamentar Haber partido Tengo miedo De jugarme Y lamentar Haber perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber Que te fuiste Tengo miedo Tengo miedo De saber Que la eternidad No existe Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca, si juro el colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca, si juro el colectivo, olvidarte nunca Como nadie te ha querido, como nadie te querrá Yo te quise y yo te quiero, y por siempre te querré Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas, que se dicen, nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarte, no creas que muy fácil te será Y ahí estás a mi fundida y en tus lápiz, a mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará No pensemos, cosas tristes, para que hacer reno sufrir No empañemos, nuestros cielos, con alguna nube gris Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos trapiezos, me verán llorar Y si en los jardines, de tu pensamiento, flores son rosas Y si al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar Cuando mi cariño, te mande buscar Yo estaré contigo, para darte abrigo, y quererte más Quisiera detener tu viaje en el andén, no lo puedo creer Te marchas y me dejas, te vas, pero es en vano Ya que seguiré viviendo en ti Tendrás fuego en tus labios, el calor que yo te di Volverás, me lo dicen tus ojos, que tú volverás Me lo dicen tus manos, al verlas temblar Que tu partida es corta, que tú volverás No podrás, jamás, aunque no quieras, dejar de pensar Que con mi amor tuviste la felicidad Que nunca en otro amor podrás hallar El lento caminar, el tren que ya partió Le quiebra el corazón, me aleja de tus brazos Yo sé que en tu camino, pensando en mí, llorarás Si amarte es mi destino Tomar de luz, este amor te esperaré No es que muera de amor Estás escuchando a mi padre, DJ George Flashback Eras todo para mí, pero te dejé partir Y hoy me arrepiento Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti soy feliz Pero no, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar E intento olvidar Que fui yo Que provoco Nuestra separación La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días Tristes, tristes Tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé Solo sé Que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé Solo sé Que duele No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta Pero más Pero más no puedo Mi corazón No entiende Sé Que ya Que ya Te perdí Olvidar Te quiero Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Siempre Siempre en ti Es mi soledad Amar Regla Y mi vida Cris Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme De olvidarme Cuando siempre Ayer te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres Que sorpresa Que sorpresa Que sorpresa Verde Hoy que quiero platicar contigo Y decirte Y decirte Decirte Lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Me pregunto si estarás sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde está Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito amor Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar No sé qué voy a hacer mi amor sin ti No es que se juro de verdad No es que muera de amor No es que muera de amor ¡Ven! 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 Te quiero abrazar Que te llevaré a un mundo bello, te quiero allá. Siempre brilla el sol y en una canción nace tu voz. Yo solo te digo que cuentas conmigo y que me he encontrado. Siento que te amo, prometo cuidarte, confía, tú eres mi amor. En cada mirada, en cada latido, en cada suspiro, tu amor. A mi alma le da ilusión. Ven, te quiero abrazar, quiero estar contigo. Te quiero verás, que ya nunca más tendrás que llorar. Estaré contigo. Abrázame fuerte, te entrego mi vida porque tú en mí has sido. Cariño sincero, te quiero, te quiero, te quiero. Tú eres mi amor. En cada mirada, en cada latido, en cada suspiro, tu amor. Cuando pienso en ti, mi tristeza crece. Cuando pienso en ti, tu recuerdo hiere mi corazón. Y quisiera verte, cuando pienso en ti, cuando pienso en ti. Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando. Cuando son las noches imposibles, soñándote. Ven, 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 mi amor, ven alegrar mi vida. Ven, 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 ven. Son las noches imposibles, solo ya no puedo más. Es tu ausencia la razón. Ven porque te necesito, mi amor. Nunca me perdonaré, no, no Lo que me hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Una tarde fue, yo la veía, era feliz Y sonreía y me enamoré de aquella niña Ella también, confió su amor en mí Una tarde fue, cuando prometí Ante Dios, siempre amarla Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré De repente llegaste a mi vida, inocente Y me enamoré tal vez, por tu forma de ser Por tus ojos de miel, por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo No es que muera Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar Más por ti Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback Es que muera de amor ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti no sé vivir Tú no me quisiste más solo dijiste adiós y te marchaste ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Dijo, es que muero de amor You're listening to my dad, DJ George Flashback Cariño mío, esta despedida me está matando Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós No quiero irme Mi Dios lo sabe Que me duele tanto Si, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy, mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Creo que ya noárte Que me duele tanto Una vez que nunca